Ya estamos aquí en el primer We Go Live de la semana con Carlos Kroos, al que le doy la bienvenida. Sé que además ha sido... Hoy es un día largo, ¿no? Vienes de Barcelona. Ya de promo intenso. Total. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Bien, muy bien. Eres el primero que inauguras la semana, inauguras el sofá. Pues a gustísimo este sofá. Genial. Cuéntanos, la mayor defensa, la mejor defensa. La mejor. La mejor y la mayor igual, nunca se sabe. ¿Qué quieres saber? Bueno, cuéntanos cómo ha sido la grabación. Pues la grabación. Este disco lo grabamos en enero del 2017. Estuvimos haciendo el fotógrafo hasta marzo, a ver si. Y luego en junio salió el primer single, que es cuando tú bailas, y lo hemos sacado del disco en octubre. Y el proceso de composición fue bastante largo porque empecé a hacer muchas canciones yo en mi casa, muchas maquetas, las compartí con mis músicos, con mis nuevos productores, porque este disco lo hemos hecho en Caballo Grande. Con Cristian Palleja y Fernández Inés, con Cristian Palleja y Fernández Inés, que si no te digo, no te digo el nombre de nada. Y nada, pues allí trabajamos este disco, que son 15 canciones y que han dado trabajo, pero aquí estamos muy conectos y maravilloso. Y que ya has presentado el bikini, pero todavía queda la gira presentación en las ciudades, ¿no? Sí. ¿Cómo haces ese primer concepto? Presentamos el disco en bikini el día 30 de noviembre, y fue bastante guay, vino bastante gente. Me ha acompañado toda la banda en completo y muy contento, la verdad. Y tenemos pues más fechas y evidentemente he hecho algunas cositas en acústico por ahí, por ahí tal y cual, y ahora pues tengo otras fechas que si quieres puedo anunciar. Sí, claro, adelante. Pues mira, la semana que, esta misma semana estaré tocando en la semana de poesía de Santiago de Llobregar, a los Pallesos, junto a Belafé y junto a Jansky, que es un que no los conozco, pero han dicho que está muy bien. Y luego también quiero anunciar que esta tarde estoy en el final callado, aquí en Madrid, a los que aguanto porque hemos cogido una vez muy tempranito y estamos agotados. Y que el día 25 de abril estaremos aquí en Madrid, con todo ahora en completo, en la Sala Fanja. Antes has hablado del proceso de grabación, tú creas las canciones y luego las presentas a la banda. Sí. O sea, que este disco se puede, lo podemos disfrutar en acústico, digamos en el directo se puede hacer en acústico y con banda o como, cuéntanos un poco la diferencia de hacer un acústico, o sea, un directo con acústico. Bueno, un acústico pues es esto, estoy aquí con mi guitarra y son como, incluso las canciones a veces que hago pues se salen así en un sofá, no tan bonito como este, pero el tamaño sería el típico de Ikea, ¿sabes? Tengo una mesita, me pongo un café con leche y hago una canción y de repente, si me gusta, pues la toco en el home studio y empiezo a moverlos para hablar con mis músicos y mi guitarra. Y no sé, el proceso pues es, es tan natural como este. Y en un conti con mano también hay momentos en los que dices, no, esta es acústica, esta… Claro, evidentemente con banda, disfruto mucho más. Piensa que cuando puedo pues me acompañan en una sección de cantos con tromplón, saxo y trompeta. Y es una gozada, la verdad. Lo que voy a hacer ahora y esa tarde en el final pues es una cosa, pues yo con mi guitarra y venga. No, pues lo que tenemos que hacer es ver hoy el formato en NAC y luego animarnos a venir a Fan House y ver el otro resultado, ¿no? Sería genial. Pues nada, ya ahora te voy a dejar el sofá, eres libre de hacer lo que quieras, tus canciones y nada, sobre todo disfrutar. Muy bien, encantado. Bueno, esto lo he dedicado a la gente que está trabajando aquí en WeVogue, que les voy a dar un poco la tabla. Esto se llama Cuando tú bailas. Perdida, sola en la ciudad, piensas que todo, todo sale mal, con tu abrigo largo y enroscado en tu bufanda gris andas buscando la chispa de vivir. Hay días que no bastarán un par de frágulos para olvidar. Pintarte los labios que nos vamos todos por ahí, dejaremos un ratito de sufrir. Todo está bien. Porque si bailas, algo pasará, el mundo gira y sólo dejas de girar. No te dudas sin bailar, porque este mundo me parece un lugar mucho mejor No te dudas sin bailar, porque este mundo me parece un lugar mucho mejor Cuando tú bailas Tú creías que ibas a ganar, que tu vida sería un camino de cristal Basta de lamentos y vayamos a bailar, no conozco mejor cura de verdad No te resulta algo excepcional, seguramente lo has visto en algún documental La especie humana siempre, siempre, siempre sobrevivirá Si movemos las personas sin parar Porque si bailas, todo pasará El mundo gira, y tú no dejas de girar No te dudas sin bailar, porque este mundo me parece un lugar mucho mejor No te dudas sin bailar, porque este mundo me parece un lugar mucho mejor Cuando tú bailas Cuando tú bailas Bueno, esta canción Se llama Pretendes Y también es una canción que pertenece a este disco que se llama La Mejor Defensa Bienvenidos chicos Y a visitarme donde se llama Ahí voy Pretendes Que olvide tu boca en mis manos El beso, el último abrazo Que nos dimos en tu puerta Pretendes Que borre de los últimos años De inviernos y dulces veranos Que pasaron y no volverá Pretendes Que lo entiendas sin reparo Con el pulso y un joven soldado Que se retira sin protesta Pretendes Que me olvide de ti Y salgo a la fiesta buscando Esa luz escondida en el bar Camino de vuelta borracho Y pienso que el mundo se ha vuelto tan loco Si quiere que olvide tu forma de amar No pretendan hacerme olvidar No pretendan hacerme olvidar Uno lleva la pena Como bien puede Y el tiempo decide lo demás Pretendes Que busque tu sello en los labios De una presa perdida a mi paso Como quien sale una noche a cazar Por azar Pretendes Que encuentre la gringa del pavo Una luz que me sirva del faro En este encierro de soledad Pretendes Pretendes Mujer Que coño Pretendes Si ya sabes que sigo tu rastro Como un perro perdido Desde el tibiano hasta el mar Pretendes Mujer Que me olvide El de ti Uuuu 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 Y salgo de fiesta buscando Esa luz escondida en el bar Camino de vuelta borracho Y pienso que el mundo se ha vuelto tan loco Si quiere que olvide tu forma de amar No pretendan hacerme olvidar No pretendan hacerme olvidar Uno lleva la pena Como bien puede Y el tiempo decide lo demás No pretendan hacerme olvidar No pretendan hacerme olvidar Uno lleva la pena Y el tiempo decide Cuando volver a empezar Gracias Uuuu Chao, chao Gracias